La Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca inició el acompañamiento de la implementación de la Ley 2046 de 2020 que busca garantizar que el 30% de las compras de materias primas para la preparación de alimentos que hacen entidades públicas y privadas que manejan recursos públicos se haga directamente con productores agropecuarios del Departamento del Valle. Estamos visitando y tocando a todos estos entes públicos y entes privados que ejecutan recursos públicos que manejan programas de alimentación a que le compren ese 30% de insumos agrícolas a los pequeños productores. Para esto estructuramos el registro de pequeños productores al cual pueden acceder a través de diferentes links que se encuentran en la página de la Gobernación en la dependencia de la Secretaría de Agricultura. Nuestros pequeños y medianos productores puedan generar realmente esas ventas que se requieren, esa rentabilidad que esto genera y de allí mejorar la calidad de vida de aquellos productores del campo vallecaucano. A través de esta normativa nacional se garantizará el pago de los productores agropecuarios a contraentrega y se eliminará en algunos casos la obligatoriedad de facturación electrónica y el registro INVIMA para facilitar la comercialización de los alimentos.